Santo Espíritu, descubre el rostro moreno de Jesús. Santo Espíritu, descubre el rostro moreno de Jesús. ¡Alamad y bendecir que la fiesta ya empezó! ¡Alamad y bendecir que el Espíritu vendrá! ¡Y como él, bendecos tres, con su luz te alumbrará! ¡Sentirás, lograrás el rostro de Jesús! ¡Es moreno como lo eres tú! ¡Y los niños de quietud envolvaron nuestra fe! ¡En América, los profetas, en el rostro de Jesús! ¡En las minas y en el campo y también en la ciudad! ¡Sentirás, lograrás el rostro de Jesús! ¡Es moreno como lo eres tú! ¡Israel, Israel! ¡Nuestro pueblo proprimido como tú! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Libres como con la sangre de Jesús! ¡Israel, Israel! ¡Nuestro pueblo proprimido como tú! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Libres como con la sangre de Jesús! ¡La sangre morena de Jesús! ¡La sangre morena de Jesús! ¡Libres como con la sangre morena de Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Adiós, gloria a Dios! ¡El rey de Jesús! ¡Instrósito! Amén.